Soy leonista y director de Techo y Comida, una película que me ha llevado tres años a hacerle, muy contento por todos los éxitos y cómo ha salido todo, tanto la crítica como el público, pues la he recibido con los brazos abiertos. Yo siempre he soñado con hacer una película y estar en los Goyas, desde chico no me he perdido una gala y yo decía yo quiero ir ahí y ganar un Goyas si se puede. Yo parecía que estaba allí en una serie de televisión con tantos famosos allí, fue muy bonito, muy emocionante, una cosa que tú te has imaginado desde chico. Yo tenía una cámara de vídeo en casa y ya empezaba con mi hermano por las tardes a darle la lata a hacer piezas audiovisuales. El cine que hacía Benito Zambrano, Padre el Coraje, que es una historia que se basó en un hecho real aquí en Jerez. Cuando yo vi a esos más jovencillos, pues digo, hostia, yo quiero hacer cine de este tipo. Yo creo que tú tienes que contar lo que tú eres y de dónde eres, que a mí me gusta, porque si no hacemos nosotros los andaluces, película andaluza, ¿sabes quién la va a hacer? De hecho la película está rodada con acentos jerezanos andaluz y es lo que me gusta hacer, o sea, que me identifico con eso y es lo que quiero seguir haciendo. Para mí lo más grande es que la gente al sol día ve la película, me diga, te puedo dar un abrazo, o gente llorando, o sea, pues eso significa que se han hecho las cosas bien. Es montada con un pie en el cine y lo que me gustaría es quedarme, que todo el mundo sabe ahora quién es el director de Techo y Comida, yo quiero ahora que sepa la gente quién es Juan Miguel del Castillo. Lo corten de los ojos que me miran.